Bueno, 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 tanta bulla, ¿esto qué es? El mago se lo tiene que tomar con tranquilidad... ...porque es el momento de la cocina del mago... ...y está aquí con unas bulla que nos están poniendo casi nerviosos... ...y se están preparando... ...y escuchamos las risas de nuestras compañeras... ...Aurora Fernández y de Rocío Caballero... ...no sé por qué, con lo formal y serio que estamos nosotros aquí... ...mira, la pinza que se ha cogido este muchacho... ...a ver, ponte ese micrófono aquí, por favor... ...que no hay bulla... ...no, no... ...eh, buenas tardes de nuevo... ...que decíamos, seguimos que el balón va contigo, aunque parezca que no... ...respira, ahora está con... ...estamos con el mago del microondas... ...y eso significa que... ...ya estamos muy cerquita de las dos, si no son las dos... ...ya casi, mira, vamos a ver... ...te voy a decir, vamos a ver la hora... ...y 53, 55 horas ahora mismo... ...porque yo tengo el móvil atrasado... ...el mago del microondas, tienes unos champiñones... ...una pastilla de ave creme... ...un cuarto de pastilla de ave creme... ...medio paquetito de jamón cortado a taquito... ...quezo... ...quezo rallado... ...y ajo y perejil... ...y aceite de oliva, que no sé dónde está el aceite... ...pero ya pareciera en breve instante, no te va a ir yo de aquí... ...bueno, pues a ver mago... ...el microondas, ¿qué nos tienes preparado para hoy? ...pues hoy vamos a hacer... ...champiñones con jamoncito al microondas... ...ya pues, cuando usted quiera... ...algo rápido... ...y muy rapidito y sencillo... ...yo estorbo, ¿me puedo quitar? ...no, no, quédate, quédate... ...esto es muy rápido, mira, vamos a coger... ...los champiñones, una latita de champiñones... ...vamos a terminar de... ...¿me puedo mover un momentito para poner el monitor... ...para que se pueda ver bien? ...puedes ir un momentito, yo me quedo aquí mientras... ...mira, vamos a escurrir mientras he hecho... ...ahí, vamos a terminar de quitar el caldito... ...vale... ...y vamos a ir echando aquí los champiñones, ¿vale? ...lo echamos aquí en el platito... ...vale... ...esto ya lo vamos retirando... ...qué bien... ...ahí vamos a coger por aquí... ...una cuchara... ...y tú estás para traer unos casalitos para llevarme... ...yo lo hago de comida... ...sí, sí, hoy te he traído el tapa, no te preocupes... ...le vamos a eso también... ...saludos a la madre de Magua, que siempre... ...nos acordamos de ella, ¿eh? ...también saludó de su parte, Bati, ¿eh? ...que me la he dicho... ...ah, pues mira, pues eso... ...me la he dicho, me la he dicho... ...y vamos a... ...nos mandamos un saludo mutuo, ¿eh? ...ahí ya tenemos... ...vamos a echarle ahora... ...el cuarto de pastillas de abecrem, ¿vale? ...una lata de... ...de champiñones... ...un cuarto de pastillas de abecrem... ...vamos a echarlo por ahí... ...me ayuda así más rápido... ...ahora lo vamos mezclando de todas formas... ...y hacer reparte bien... ...vamos a echarle también... ...medio paquete de taquito de jamón... ...de taquito de jamón... ...ahora lo vamos mezclando todo y ya... ...se queda bien... ...y vamos a mezclar eso primero... ...y ahora le echamos el ajo, el tejido y el aceite... ...ahí... ...nos recordamos mientras que está moviendo... ...que el viernes, que es fiesta, 1 de mayo... ...estaremos también haciendo el programa en Contigo... ...el Contigo... ...y nos vamos... ...eh, no se lo pierdan... ...no se lo pierdan, aconsejo a... ...para qué no hay que perdérselo... ...nos vamos al Real Fernando... ...a ese barco fantástico que hay en Sanlúcar... ...y que va desde Sanlúcar hasta Doñana... ...y la Marisma... ...y es un viaje precioso... ...el viernes el Contigo... ...especial... ...el Real Fernando... ...y se vaya a sorprender... ...bueno... ...y por cierto, el mago está con nosotros, eh... ...ahí habrá sorpreso... ...mira ya estamos viendo ahí algún... ...ahí mira, estamos viendo hoy adelanto... ...y vamos a echarle también el ajo y el perejil... ...vale, mientras que vemos ahí ese adelanto... ...estamos ya, ah, girando... ...¿cómo sería la palabra girar?... ...sería retroceder, ¿no?... ...buscando la cabina del... ...el adelanto... ...estamos dentro de la cabina... ...ahí tú, se está aproximando a la traque... ...a la traque que tenemos aquí... ...estamos viendo a ver si hay otras cámaras... ...eh, un otro pantalán... ...qué bien, qué bien... ...ahí, vamos a ir echándolo por aquí... ...ahí, con el ajo y el perejil... ...un poquito, ¿vale?... ...y tú, ¿cuántos estapes has traído?... ...¿qué?... ...tú, ¿cuántos estapes has traído?... ...no hombre, te trae uno, te trae uno... ...mmm... ...qué rico, que bien huele... ...aquí lo tenemos... ...y ahora esto... ...acercamos para que huelen la gente en casa... ...huelen o huelen por ahí, huelen por ahí... ...no llegan los olores... ...no es que todavía no han sacado las cámaras que... ...ah... ...nos lleven el olor... ...y vamos a coger un poquito de aceite de oliva, ¿vale?... ...ahí, me paso un poquito... ...ahí, ahora lo mezclamos bien... ...y listo... ...ahí, vamos mezcándolo todo para que llegue bien... ...ahí, y ahora al microondas... ...ahí, ahora al microondas... ...unos tres minutitos en el microondas... ...unos cinco minutos más o menos... ...dependiendo del microondas, a temperatura alta... ...y vamos con él, ahí... ...pues lo he dicho, en ese barco en el Real Fernando... ...disfrutamos de vista del poblado de La Plancha... ...de la Marisma, del Guadalquivir... ...de las chozas, de las instalaciones fantásticas... ...que tiene el Real Fernando... ...y fue una gozada... ...vamos a limpiar un momentito... ...y que el marco estuvo con nosotros, ¿eh?... ...estuvo con los turistas... ...eh, pues sí, estuvimos ahí... ...y la verdad que... ...ahora, mira, ya estamos viendo más imágenes... ...que nos están traiendo nuestros compañeros... ...mira, mira, aquí imágenes más bonitas del Coto... ...del Coto, preciosa... ...estamos cómodamente visitados en este barco... ...pues la verdad que sí... ...y realmente por eso... ...fue un viaje... ...del cual yo siempre lo digo... ...os recomiendo que conozcamos el entorno de Sanlúcar de Barrabeda... ...aparte de la parte monumental... ...este, el entorno de la Marisma... ...de Doñana, del Guadalquivir... ...y el Real Fernando es un sitio... ...ideal para poderlo descubrir... ...estuvimos aproximadamente unas dos horas, ¿no?... ...sí, yo creo que sobre unas dos horas... ...y la verdad que muchas veces nos damos cuenta... ...de que no conocemos... ...suficiente nuestro entorno... ...nos vamos por ahí de viaje... ...y no hemos, digamos... ...estado como turistas aquí... ...mira aquí más el más bonito de la ciudad al fondo... ...estamos viendo ahí... ...uy, ya... ...lo veíamos otra vez... ...bueno, pues ya tenemos el plato... ...eso será el viernes... ...viernes contigo especial... ...eh, Real Fernando... ...eh, champiñones... ...taquitos de jamón... ...ajos de perejil... ...ajos de perejil, aceite... ...y un casito de perejil en un cuarto... ...lo ponemos en el microondas... ...y unos cinco minutitos... ...hay, un momentito que aquí... ...y estos minutos hay que esperarlos... ...hay que esperarlos de verdad... ...porque hoy no hay platos preparados... ...ah, y ahora me va... ...ah, ahora tiene que chupar el microondas... ...cinco minutitos, vale... ...en esos cinco minutos podemos hablar... ...de algún juego... ...hablamos de lo del... ...especial del viernes... ...que aunque sea día de fiesta... ...evidentemente, el 1 de mayo... ...pero va a haber programa en... ...en el Real... ...chalando... ...un programa muy especial... ...como voy a haber hecho... ...y conoceremos cosas que yo creo que no conocemos... ...bueno, eso te iba a preguntar a ti... ...tú cuando llegaste al poblado... ...con las chozas... ...¿qué te pareció todo aquello? ...pues la verdad que me... ...me acordé de mi abuela lo primero... ...porque ella... ...eh... ...me contó eso cosa de su infancia... ...y... ...y ella, vamos... ...estuvo haciendo el tema del carbón... ...y todo de su infancia... ...ah, ella vivía en la otra orilla... ...creo que sí, creo que vivía en la otra banda... ...no lo tengo muy bien, muy claro... ...yo por lo que tengo entendido sí... ...y vamos, me contó... ...me contaba eso cosa de la choza... ...yo creo que choza nada más que había en la otra banda ¿no?... ...las chozas estaban en la otra banda, claro... ...sí, porque también me... ...es que yo... ...tampoco me acuerdo mucho... ...porque me lo contaba de pequeño... ...y eso, pero ella estuvo... ...esos son los barcos... ...esos barcos que están viendo las imágenes... ...son los que cogen los camarones... ...los camarones en el... ...a la altura entre Sanluc... ...los camarones en las angulas nos decían... ...estos son los barcos cuchara... ...eh, fíjense como por ejemplo... ...aquella es la otra orilla... ...de Doñana... ...y a la orilla de Sanluc... ...pues está la Marima... ...que es un paisaje precioso... ...esos son los barcos... ...estamos viendo la boya... ...el canal de navegación... ...de nuestro río... ...y bueno pues... ...una tarde... ...una tarde fantástica... ...¿tú tienes algo preparado?... ...pues sí, tenemos aquí hoy algo rapidito... ...porque ya que estamos viendo aquí... ...imágenes... ...no vamos a quitaros mucho las imágenes... ...pero ahora cuando volvamos con... ...aquí al plató... ...tenemos un pequeño jueguecito de imagen... ...que vamos a ver... ...y esto la verdad que... ...un programa que estoy deseando de ver... ...yo estoy deseando de verlo... ...porque la verdad que nuestros compañeros... ...se hartaron de coger imágenes... ...coger planitos diferentes... ...y la verdad que... ...una anécdota... ...esa persona que está... ...en este momento... ...siendo entrevistada por... ...Quién les habla... ...Javier Bañi... ...es la hermana... ...de un compañero de Costa Noroeste... ...y ella... ...trabaja como guía... ...también... ...en el Real Fernando... ...es Marta... ...pues sí que nos sacó de algún apuro... ...sí Marta, de verdad, sí... ...mira Paz... ...estabes viendo que... ...echamos una tarde preciosa... ...quizá por ejemplo... ...ustedes pueden ver... ...como ondea la bandera... ...la vuelta ya se fue... ...el viento ya fue... ...algo más... ...más fuerte... ...quizá una... ...pero realmente echamos un día... ...espectacular... ...como atracamos en el poblado... ...de la plancha... ...de cómo todavía se conservan... ...las chozas originales... ...es que es muy importante... ...se han construido... ...otras similares... ...pero... ...se conservan todavía... ...las chozas originales... ...con los palos... ...y todas las cosas que hicieron... ...y que bueno también... ...que nos queremos adelantar... ...mucho en el programa... ...pero hay que verlo... ...porque merece... ...la pena... ...durante una hora y pico... ...le vamos a mostrar... ...algo del entorno... ...de Sanlúcar... ...que creo que merece... ...una visita... ...pone ir en el barco... ...el personal... ...fantástico... ...encantador... ...fue una cosa... ...bueno no sé... ...vamos con el juego... ...pues tenemos aquí un jueguecito... ...rapidito... ...porque ya ves que... ...no queremos quitarnos... ...de esas imágenes... ...y me traigo aquí... ...una carterita de estas... ...de las que viene el bonobús... ...no sé... ...pero yo tengo aquí... ...dos cartas... ...que para mí son muy especiales... ...vale... ...mira... ...tengo aquí dos cartas... ...vale... ...y voy a sacarla por aquí... ...vamos a coger... ...dos de ellas... ...vamos a coger... ...este siete de rombo... ...y el siete de trébole... ...vale... ...lo cogemos ahí los dos... ...ahí... ...la carterita la guardamos... ...y vamos a verla... ...que por detrás... ...vale... ...son de dorso rojo... ...vale... ...de dorso rojo... ...y fíjate por qué... ...cuando hace tanta calor... ...como aquí en el plató... ...que hay un tanto foco... ...y hace mucha calor... ...muchas veces... ...se desprende... ...de la carta... ...lo que es la imagen... ...y viaja... ...a la parte trasera... ...ahí, que se ha pegado... ...y ahí la tenemos... ...vale... ...eso es una cosa... ...cosas que pasa aquí... ...con los focos... ...con las de hecho... ...el alta temperatura que hay aquí... ...así que es la tinta... ...el microondas... ...es lo que hace... ...lo vamos a dejar hecho por aquí... ...y yo creo que ya tenemos por aquí... ...ya han pasado los cinco minutos... ...ya han pasado los cinco minutos... ...que hemos echado tan entretenido... ...vamos a sacarlo por aquí... ...eh... ...recuerdo que eran champiñones... ...con taquitos de jamón... ...y que... ...ahí... ...y ahora nos toca... ...echar un poquito de queso por encima... ...lo has podido sacar del microondas... ...sin quemarte... ...sí, sí... ...ya ha hecho... ...se ha controlado... ...y vamos a poner un poquito de queso... ...por encima... ...¿y cuándo me vas a invitar a comer en casa?... ...pufu... ...eso a ver a ver... ...habrá que hablar con la jefa ¿no?... ...eso hay que hablarlo con la jefa... ...bueno y si nos llevamos la comida hecha de aquí... ...mira... ...todos a verlo... ...aquí comemos como en casa casi... ...sí... ...bueno... ...ahí vamos a terminar... ...de echarle un poquito más de queso... ...vale... ...y lo dejamos unos treinta minutos... ...de nuevo... ...al microondas... ...ya para que se termine de derretir... ...que haría... ...que haría este... ...cocinero del microondas... ...estimado el microondas... ...sin ni un microondas... ...el día que se estrapea el microondas... ...¿qué hacemos?... ...ya buscaremos el apaño... ...ya haremos nosotros algo... ...bueno... ...pues ahora ¿cuánto tiempo tiene que estar ahí?... ...ahora unos treinta segunditos... ...nada más que para que... ...se funde un poquito el queso ¿vale?... ...y yo creo que casi ya... ...ya pasados treinta segundos... ...es un poquito para que tenga ese golpe de calor... ...tampoco hay que derretirlo tanto ¿vale?... ...para que... ...y en mayo nos vamos para el rocío... ...mira mira... ...estamos viendo de nuevo... ...oja que a David... ...a David Quintero le ha encantado el viaje ¿eh?... ...porque... ...sí sí... ...yo creo que es de los que más lo ha disfrutado ¿eh?... ...lo ha disfrutado porque... ...están aquí ofreciendo... ...imágenes del... ...mira ahí estamos ya en el regreso... ...y ahí llegando... ...atracando en el pantalón... ...bueno hemos llegado al final también... ...de la comida de hoy... ...que es el... ...el nombre ¿cuál es?... ...eh... ...que no me gusta la mía ahora mismo... ...champiñones con... ...jamón... ...con jamón... ...al microondas... ...champiñones con jamón... ...bueno pues... ...haciendo una cosita rapidita ¿no?... ...una cosita rapidita... ...sin de... ...que tengamos por casa... ...y en un momentito... ...listo lo tenemos... ...pues... ...muchas gracias... ...muchas gracias a ti... ...el viernes nos vemos ¿no?... ...el viernes nos veremos... ...el viernes nos veremos y... ...el miércola de semana que viene claro... ...por supuesto aquí estaremos... ...y por supuesto alguien... ...que estamos en... ...fechas de comuniones... ...eh... ...eh... ...nosotros damos una pequeña pincelada... ...de los... ...juegos de... ...magia de carta... ...y que más hace... ...pues la verdad que... ...en las comuniones hay... ...hay magia con globos... ...hay magia con... ...hay algunas sorpresas... ...que lo pasarán... ...algunos muy bien... ...y otros lo pasarán regular... ...ya... ...tiene que ver esa actuación... ...porque ya verán por qué... ...también tenemos... ...tenemos... ...juegos con... ...pañuelos... ...juegos con... ...libros... ...hay de todo un poquito... ...no sólo con cartas... ...porque aquí... ...no podemos traer digamos... ...esos juegos... ...aquí tiene que ser casi todo con cartas y... ...pero... ...en las... ...digamos las comuniones... ...hay de todo un poco... ...no hay sólo... ...mujes con cartas... ...si quieren una comunión... ...divertida... ...donde se queden embobados... ...los pequeños... ...y no tan pequeños... ...al... ...mago Manuel... ...que seguramente... ...os grabará... ...una actuación fantástica... ...¿qué es lo que tienen que hacer... ...pues nada... ...llamar al teléfono... ...que aparece ahí abajito en pantalla... ...685-014-356... ...y ya... ...déjalo también... ...quitiera un ratito... ...para que vayan tomando notas... ...eh... ...mago muchas gracias... ...muchas gracias a ti hijo yo... ...buenas tardes... ...feliz fin de semana... ...muchas gracias... ...pero todavía falta... ...no pero te voy a ver... ...hasta el miércoles... ...el viernes nos veremos... ...y como este viernes... ...este fin de semana... ...es tan largo... ...viernes, sábado y domingo... ...que ya estamos en puertas... ...pues lo dicho... ...y que realmente... ...bueno es como un microondas... ...pues a ser un plas... ...nosotros nos marchamos... ...cerramos la ventana... ...en la actualidad... ...de este programa de Contigo... ...donde cada miércoles... ...la cerramos con el mago Manuel... ...mañana si os apetece... ...a partir de las 12 y cuarto aproximadamente... ...estaremos de nuevo en directo... ...en esta que es nuestra casa... ...que es Costa Noreste... ...buenas tardes... ...en esta 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 esta... ...una Magisteria Consolidio... ...a partir... ...can laryla... Gracias por ver el video.